¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Y después de escuchar la tradicional marimba de nuestros grupos, de nuestras cofradías, solo la maripita es el instrumento tradicional que suena en cada una de las cofradías. Hoy en día se ha modernizado un poco, pero déjenme decirles que realmente los instrumentos que deben escucharse en las cofradías o en las fiestas tradicionales de nuestro pueblo es el adufe, el violín y la marimba. Que eso es lo que nos identifica como coyabatejos, eso es lo que ha venido sonando desde muchas generaciones atrás. También, ¿cómo es que el incienso se consume en esas brasas? Es el incienso que es tradicional en muchas actividades religiosas. El incienso que no puede faltar cuando se está velando a un ser querido, cuando ha partido hacia el más allá. El incienso que también es característico de muchas actividades religiosas y también de muchas festividades locales. Y también se puede observar a otros accesorios que son parte también de los rituales maes, recordando también las prácticas, las prácticas que hacían nuestros ancestros. Acompañados de las coloridas flores, solo hacen falta unas bombas y es una fiesta grande, una fiesta enorme la que se está en las novenas, en algunas cofradías, para el día de todos los santos, allá en el cementerio viejo, allá por donde vive Lirigín, allá en el cementerio del Arco. Allá se escucha tradicionalmente el violín y el adulto. Y es parte de la conectividad que se tiene con los seres que han partido hacia el más allá. Y es que si ustedes notan, las mujeres hoy traen parte de su instrumentaria, parte de sus costumbres laborales, traen una cinta de paja, que esa misma es utilizada para la elaboración de sombreros. Los padres de familia que nos acompañan, recordarán que también fueron utilizados para ponernos en el suelo, para cuando se hacían viajes largos y tenía que dormir uno fuera de su casa. Ahora es estípico lo que se utiliza, pero antes eran petates y también se utilizaban en las camas. Por ahí me decía señor Mare que incluso era más saludable dormir en un petate. Y sí, es bastante fresco. Y si usted se siente orgulloso, se siente orgullosa de pertenecer a la cultura guatemalteca, regáleme un aplauso, pero fuerte. Yo creo que se siente orgulloso en el suelo, pero eso es cita y ahora es un d closely. que probablemente pueda ser utilizada en la comprensión de sombreros y es que esos tamalitos se me antojan se ven deliciosos y más el recadito que está dentro de la escudilla a ver a quien también se le antoja degustar de ese delicioso platillo hoy se van a ir rellenos los integrantes del jurado calificador hoy no van a ir a cenar a su casa con su estatua portórica dedicada al arte al trabajo y al oficio de los habitantes de Santa Cruz del Pichero de Santa Cruz 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.